¡Uuuh! ¡Canta lo bonito! Y que alegrinos, que a los bolicos Que alaban al señor La 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 Gózalo Joaquín Que alegrinos, que a los bolicos Que alegrinos, que a la van al señor Que alegrinos, que alegrinos, que a los bolicos Que alegrinos, que a los bolicos Que alegrinos, que a la van al señor Ya no habrá tristeza, solamente gozo Para los católicos, que alaban al señor Ya no habrá tristeza, solamente gozo Para los católicos, que alaban al señor Sube, sube, súbele Con amor Pero que confiamos Y para aquel que esté triste Arriba, arriba, ese ánimo Con sus manos, glorifíquenle al rey Y... Y viene bonito Para que un sol Y sigue, sigue adorando al rey Bienvenidos a todos los demás A la iglesia santa, la universal Bienvenidos a todos los demás Bienvenidos a todos los demás A la iglesia santa, la universal Unos traen alabanzas Otros testimonios Para la honra y gloria De mi salvador Unos traen alabanzas Otros testimonios Para la honra y gloria De mi salvador ¡Gocenlo! Porque Cristo vive Vive para siempre Ahora vamos a recalcar todos juntos ¡Gocenlo, diálogo! Pero, que felicidad El Evangelio es poder de Dios Vamos a ver los cristianos católicos En esta noche Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Vamos a ver ese grito de guerra ¡Ey, ey, 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 ey! Con la mano arriba, la mano arriba Pa, 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 eso Ahora vámonos diciendo Pero, que felicidad Fuerte Saxo Cones El Evangelio es pura de Dios, el Evangelio es pura de Dios Pero que felicidad El Evangelio es pura de Dios El Evangelio es pura de Dios, el Evangelio es pura de Dios Ahora sí con sus dos manos hacia arriba diciendo Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios A ver los cristianos católicos ¿Quién sana? Cristo ¿Quién salva? Cristo Una vez vamos a decir Vamos a ver solo los cristianos católicos, la juventud Vamos a ver lo que haremos escuchar en esta noche Viene diciendo Díganlo con nosotros Pero que felicidad Un poquito más fuerte Para que lo escuchen allá en la Unión Americana Ahora diga conmigo El Evangelio El Evangelio El Evangelio Un poquito más fuerte Que se escuche Es cierto que no hemos cenado Pero hagamos el intento Ya viene la cena Dicen los hermanos Pero que feliz Pero que feliz Eso Que bonito El Evangelio El Evangelio El Evangelio Un poquito más fuerte Ahora si todo junto Díganlo Si, si es Suena, suena ¡Oyelo! ¡Y de esa canción! Tropical Tropical Los aplausos al Rey de Reyes Y vamos a chastrar Y vamos a hacer el Espíritu